¿Qué es la guerra del Colima? 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 ¿Es el exterminio? ¿Es el exterminio? ¿Es el exterminio? ¿Y se gana militarmente o se pierde? pero yo no creo en eso porque ya la humanidad ha avanzado hoy con los temas del cambio climático de las situaciones de desigualdad y de pobreza que hay en el mundo tenemos que buscar la unidad entre todos para salir adelante yo estoy por la parte negociada pero también soy muy fuerte a señalarle y de aquí ya un mensaje a LN respeten a la sociedad colombiana muchas veces se les ha dado la oportunidad muchas veces a LN se les dio la oportunidad de la conciliación pero ellos no han entendido ni han comprendido ni han comprendido el mensaje del presidente Pedro que ya nos estamos cansando ya nos estamos aburriendo la verdad es que estamos cansados le hemos puesto las manos a la negociación política y a los delincuentes vía ley de sometimiento a la ley porque queremos construir un pari mucho más dictativo más justo y más democrático pero no entienden no están entendiendo y si no entienden que tenemos que hacer pues tenemos que tener dominio territorial mayor autoridad tener mayor inversión social tener más fuerza o sea, como sociedad tenemos que defendernos tampoco nos vamos a dejar mandar pues por unos bandidos que hay que ganarse de lo que quieren tampoco ya se les ha dado la oportunidad que reaccionen y si no reaccionen yo sí digo qué pena se les acabó este siglo XXI porque abajo al XXII van a estar desaparecidos esperando que la dirigencia del ELN la tienen 90 y ustedes y todos entonces mi Dios va a hacer el milagro porque nosotros no hemos sido capaces de construir los sociedades de la paz va a ser a través de mi Dios que están tan viejos dados que ya no se pueden disparar entonces mi Dios lo que digo es o se someten y aclaran y respetan a la sociedad civil o si no el ELN y las disidencias perdieron históricamente la oportunidad histórica de este presidente que quiso darle la oportunidad de construir un espacio de la paz y si no quieren pues que digan como quieren pero los colombianos no los vamos a dejar más poco los colombianos vamos a dejar más poco en eso tenemos que ser de ventas y decir yo sabía que era progresista muy progresista y quiero la democracia y quiero la institucionalidad quiero la paz quiero la reconciliación un país hace 40 años los chinos se morían pagados para la Nadasia para que nos vean ustedes ciudades hermosas en China y hace 40 años estaban más pobres que nosotros